¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en las calles de Myeongdong, aquí en Seúl, porque el día de hoy vamos a tratar un tema que me gusta muchísimo. Ustedes saben que a mí me encantan mucho los perros, que de hecho tengo dos perritos que les voy a dejar su cuenta de Instagram, aquí en la parte de abajo, para que los sigan también. Y pues sí, el tema del día de hoy es Pet Cafés aquí en Corea. Vamos a visitar dos lugares, los cuales son muy interesantes porque ustedes no solo van a ir a tomar café en ese lugar, sino que van a encontrar perritos o gaticos, o en su defecto también ovejas, búhos. Hay infinidades de cafés aquí en Corea que tienen que ver mucho con las mascotas y algunos animales que no son mascotas, pues la verdad es que el tema de los búhos no es que me guste mucho, pero lo que son los de los perritos y los gaticos me gusta muchísimo. En este momento estoy con Juyong, que está detrás de la cámara. ¡Hola! Él me va a ayudar el día de hoy, vamos a ir juntos a estos cafés. Pero bueno, vamos en este momento a ir al lado de Ayam, donde está el primer café que vamos a visitar, que es el Cat Café. Bueno chicos, les quería contar y compartir un poco de este lugar, una información de aquí de Myeongdong. Myeongdong es un lugar muy bueno para venir de compras, a comprar souvenirs para sus amigos, para sus familiares. También un buen lugar para que vengan a comprar ropa, ropa coreana, muy barata. Y aparte de eso, después de las 4 de la tarde, todos los días, pueden venir a comer muy rico. Otro dato que les quiero dar es que, a veces, si ustedes están de buenas, si están de suerte, pueden venir y encontrar conciertos de K-Pop aquí en las calles, que es muy popular los fines de semana. Y si en algún momento se sienten un poquito perdidos, las chicas como estas que están acá, los pueden ayudar con mucha información en inglés, en chino, en japonés. ¿Puedes hablar en español? No, no en español. Puedes encontrarlos aquí en Myeongdong, y puedes preguntar cualquier cosa en inglés, en chino, en japonés. Aquí en Myeongdong pueden encontrar muchos lugares donde pueden ir a ver los Cat Café o los Dot Café, pero si ustedes de pronto no saben, cuando estén caminando las calles van a encontrar a un chico vestido así de gatico o de perrito, así que es muy fácil encontrarlo. Bueno, le acabo de preguntar que dónde está el lugar, y pues el mismo gatito te puede llevar a dónde está el lugar del Cat Café. Y pues, chicos, la experiencia va a ser muy divertida. A mí la verdad no es que me gusten mucho los gatos, pues por eso creo que tengo perros, pero va a estar divertido esta experiencia. Y pues nada, aquí llegamos. ¡Mira! ¡Gracias! ¡Wow! Chicos, miren, llegamos en ese momento al Cat Café. Queda aquí en el sexto piso de este lugar. Bueno, ya llegamos. Esta es la entrada del café. Hay que dejar los zapatos aquí en esta parte. Y entramos descalzos o en medias. Creo que aquí están las fotos de los gaticos que vamos a encontrar aquí adentro. Bueno, hay que desinfectarnos las manitos. Bueno, ya estamos aquí en el café. Chicos, hay muchos gatos alrededor. Lo primero que hay que hacer es pagar la entrada, que es 10 millones, que son más o menos 10 dólares. Y luego, al entrar, te van a dar un desinfectante para que te limpie las manos. Y luego, si quieres, puedes allá mismo pedir algún café o alguna bebida que quieras tomar. Y aquí, en los asientos, pueden guardar sus morrales. Bueno, y te dan una tablita, pues, donde puedes ver lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No, 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 no. người está más precioso. Esos ojitos verdes. No le cae bien Les voy a contar un secreto Bueno y me da pena Este jean que tengo no lo lave Desde que llegue de Colombia Entonces por ende huele un poquito a perrito Entonces creo que por eso se me acercan mucho Los gaticos, pero bueno Están super lindos chicos, a mi la verdad me da como miedo Como me siento un poquito nervioso Cuando los toco porque creo que me van a arañar Pero están muy lindos Hola hermoso Te parece sabrín Hermoso, es precioso No te de miedo de mi Y nos dirigimos en este momento Al Doc Café, ahora si estoy muy emocionado Porque me encantan mucho los perritos Y pues conocimos a dos amigas Que son de Suecia Ellas son nuestras nuevas amigas Es la primera vez que ellas vienen aquí a Corea Y están muy emocionadas también Pues porque es la primera vez que vienen a este país Y no sabían donde quedaba el Doc Café Entonces vamos con ellas en este momento Llegamos en este momento al Doc Café Estas son pues todas las razas que vamos a encontrar allá adentro A mi me encantan los dálmatas Vamos a ver si encontramos algún Border Collie como los míos Y hemos llegado chicos Creo que es lo mismo como en el Cat Café Hola hermoso Te huele a perritos mucho Bueno ya estamos aquí en la parte de adentro El mecanismo es el mismo Llegan acá, ustedes pagan nuevamente la entrada Que es 9000 won Un poquito más barato que el Cat Café Y hay ciertas recomendaciones que nos dan obviamente De algunos perros que no se pueden tocar Pues porque algunos están en entrenamiento Otros de pronto son un poquito agresivos Aquí estamos Vamos a empezar a ver todas estas hermosuras Chicos Y hay un perro Hay un Border Collie igualito Igualito Odín Y wow Está súper lindo por allí Dice que no se puede tocar porque está en entrenamiento Pero vamos a ver si se nos acerca Y obviamente te dan también una cartita Donde puedes ver los nombres de los perritos Vamos a ver si Sonny se deja tocar Y wow chicos estoy muy emocionado Miren esta hermosura Muy hermosa Preciosa Cómo estás hermosa Preciosa Sonny ven para acá que te quiero saludar Wow miren esta hermosura Cómo estás preciosa Cómo estás hermosa Me encantaría tener uno de esta raza Me encantan Me encantan Chicos Demasiados los Dalmatas Esto para mí es como el paraíso Estoy muy feliz de estar acá Mira esta hermosura Que viene acá Mira Mira esta hermosura Preciosa Cómo estás Buendito Hermoso Cómo estás La cochita hermosa Oye Tú eres el más lindo El más bonito de todos Tú eres el más amigable El más lindo Pero ya tengo aquí un video de video Les quería contar Me puse a pensar Y yo creo que estos perritos A veces se sienten un poquito tristes Porque me imagino que Deben estar muy cansados De que todo el día Todos los días La gente venga acá Los soben Y los soben Y no sé Me da mucho pesar también eso Es una experiencia Más que pueden venir a vivir aquí en Corea Aquí en Seúl Estando aquí en este lugar Me entran como más Las ganas de estar con mis perritos Estoy muy lejos de ellos Después de que uno tiene perros Para uno ya es como si fueran Parte de la familia Como si fueran sus propios hijos Ya quiero llegar a verlos otra vez Pero sí me encantaría Irme en mi carro A otra ciudad Con mis perros Irme a un lago No sé Me encantaría hacer eso con ellos Así que cuando vuelva a estar en Colombia En noviembre o en diciembre Voy a hacer ese viajecito Para que estén pendientes también De ese video Hola nanito precioso ¿Cómo estás? Ay, madre de esta hermosura Ay, pero mirala tan consentida ¿Eh? Consentido Bueno, y ustedes pueden utilizar también Estas sabanitas Para que los perritos Se suban ahí Los pequeñitos Así como Nuestras nuevas amigas Bueno, y esta es la chica Que hace de perrito Ahí está Si quieren ir al dog café Ahí está la chica Que los puede guiar Y acabamos de salir Del café de perros Estuvo muy bacana la experiencia Se la recomiendo bastante Ahora está haciendo un poquito hambrecita Vamos a ir a comer algo en este momento A buscar algún puestico que esté abierto Y ya les voy a mostrar alguna comida Que pueden venir a comprar En las calles de Myeongdong Bueno, les voy a mostrar Mi comida favorita Callejera Si vienen en esta época Pues que está haciendo frío Les recomiendo muchísimo Comprar un pancito Que viene con un huevo En la parte de arriba Es súper rico, chicos De verdad Les va a encantar Ya les voy a mostrar Miren Wow Chicos Miren qué rico Que delicia A mí me encanta muchísimo este Y es súper barato Únicamente cuesta 2000 won Nos dio un poquito de sed Así que vamos a entrar aquí A un 7-Eleven Y vamos a comprar Un cafecito Alguna bebida Fría Y hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado Demasiado Hayan tomado nota De lo que pueden venir A hacer aquí a Corea Yo creo que es una experiencia Muy bonita Una experiencia nueva De venir a ver Perritos Gaticos Como les dije Anteriormente De verdad que me va Un poquito de pesar De pronto Como mantienen Los perritos De pronto Los gaticos No los hacían bien Pero de verdad Que hay muchos más lugares No solo estos dos Que les mostré Hay muchos más lugares En toda la ciudad Recuerden que la parte de abajo Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Regálenme muchos likes Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video Chao